Firman convenio de colaboración el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Secretaría de Educación del Estado, esto para incrementar la educación cívica en los centros educativos, en donde se contempla la emisión de una credencial que puedan utilizar en proceso de elección escolar. Así lo dio a conocer el presidente de este instituto, Juan Enrique Cato Rodríguez. Sí, pues básicamente son llevar a cabo acciones educativas, precisamente, a nivel de la Secretaría de Educación, y en la cual, bueno, pues se pretende, precisamente, también fortalecer la democracia en nuestro Estado. Sí, mire, son, básicamente, llevar a cabo acciones dentro de los espacios educativos, tales como elecciones escolares, se tiene contemplado por ahí emitir una credencial electoral infantil, precisamente, pues para fortalecer también la participación de los infantes, y que de alguna manera, pues no se vayan acostumbrando también a utilizar estos instrumentos de la vida democrática, y en colaboración con la Secretaría de Educación. ¿Y serían para todos los niños? Bueno, en un principio estamos pensando en llevarlo a cabo en un número específico de escuelas, para poder ampliarlo posteriormente a la totalidad. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.